Desde ya comenzamos a trabajar por la educación superior como derecho y no como un privilegio para unos pocos. Para lograr cumplir con este propósito, necesitamos aunar esfuerzos con las instituciones de educación superior públicas y privadas para cumplir las metas de ampliación de cobertura, extender y fortalecer la política de gratuidad, consolidar la nueva infraestructura educativa universitaria, transformar el sistema de aseguramiento de la calidad, transformar el ICTES, sacar adelante la necesaria reforma a la Ley 30 de 1992. El Ministerio de Educación también busca ampliar y fortalecer las relaciones de la educación superior con diversos actores y sectores, como el de Ciencia y Tecnología, Innovación, y promover la educación para el trabajo y el desarrollo humano, articulando esfuerzos con entidades que ayuden a llegar a territorios rurales, rurales dispersos y municipios PDET con una oferta de calidad y pertinente en el territorio. De igual manera, desde el Viceministerio de Educación Superior, se abrirán los espacios de conversación y participación ciudadana con las y los jóvenes para vincularlos en la construcción de una nueva hoja de ruta de la educación superior, promoviendo una cultura de diálogo y respeto, como un muro de contingencia a la violencia e inequidad que nos ha rodeado históricamente. Es en las instituciones educativas donde debemos empezar a consolidar territorios de paz. Además, buscamos que la educación superior sea incluyente, con políticas definidas para la educación intercultural bilingüe, que reconozca la dignidad de cada persona y el aporte de los pueblos étnicos a la construcción de nuestra nación. Para ello, promoveremos políticas de equidad de género y antirracistas. Fortaleceremos los protocolos de prevención y atención a las violencias basadas en género y trabajaremos en la salud mental. Debemos avanzar en la consolidación de una verdadera sociedad del conocimiento para todas y todos los colombianos.